La campaña de educación medioambiental Cuida tu Litoral prosigue por las playas del municipio promoviendo actividades que inculcan valores de respeto al entorno natural entre niños y niñas y también entre sus progenitores. La playa de Guadarranque ha sido la playa elegida en la mañana de este domingo para la realización del programa Cuida tu Litoral que dirige la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Roque coordinada por el Teniente de Alcalde Juan Serván con la colaboración de la empresa Valoriza. Allí pequeños y mayores se han acercado a la carpa habilitada para realizar actividades pensadas para toda la familia y que tienen como objetivo la concienciación ambiental a través de talleres y juegos en los que se implican todos los participantes. Además a los adultos se les ha entregado conos para colillas y pipeleras para depositar las cáscaras de pipas de girasol así como dispensadores de crema solar. Con Cuida tu Litoral se da a conocer la riqueza de flora y fauna del litoral sanroqueño y también el impacto que generan los residuos en el medio natural a través de dichas actividades. La empresa encargada de poner en marcha estos talleres y manualidades es Veraventura en una carpa instalada a tal efecto. Una campaña ideal para concienciar sobre los peligros de los residuos para la vida marina a la vez que divierten a los niños ya que consiste en una serie de actividades para ellos mientras les enseña cómo arrojar plásticos y otros residuos al mar daña el ecosistema marino. Esta campaña consiste en actividades lúdico formativas a través de la cual se da a conocer la gestión de los residuos domiciliarios con el objetivo de sensibilizar e informar sobre la problemática de los residuos y a la vez fomentar el reciclaje adecuado de los residuos sólidos urbanos que se generan en los hogares. Las próximas fechas de Cuida tu Litoral con horario de entre 12 del mediodía a 1 de la tarde son en el mes de agosto se llevará a cabo el 11 en Alcaidez-Alfaro, el 15 en Puerto Soto Grande, el 18 en Campamento y el 25 en Torre Guadiaro.